Mi nombre es Joaco y estamos acá en el resumen de 3 minutos del partido de Racing contra Belgrano. Por el partido de la fecha 23 se venía un gran partido entre dos equipos obligados a ganar Racing contra Belgrano. Un Racing obligado a ganar para seguir puntero y soñar más de cerca el tan ansiado título. Y un Belgrano obligado a ganar para no jugar en la B nacional. Se venía un partidazo en el cilindro totalmente explotado de gente. Todos apoyando al equipo que para el chacho es el mejor Racing de los últimos 25 años. Y empezaba el partido. El partido donde el Racing haría su gol más rápido en esta Superliga y vino de parte del capitán y referente de Lisandro López. Que tras un centro que le queda en el área pone el 1 a 0 en el primer minuto del partido para que explote el cilindro. Y Racing seguiría muy intenso teniendo otra chance de gol antes de los 10 minutos con un potente remate de Solari. Pero ahí estaba Rigamonti atento para tirarla al córner. 10 minutos después le tocaría a Zitanich tener el 2 a 0. Tras una pelota parada donde no se entendieron bien entre ellos y el ex Banfield la tiró muy cerca del arco. Racing era dueño y señor del primer tiempo siendo más claro en el juego. Y a la media hora del partido habría un doble travesaño tras otra pelota parada donde los dos cabezazos chocaron en el palo. Terminando la jugada anulada por offside. Y ya en el segundo tiempo Belgrano saldría con otra cara luchando por quedarse en primera división. Donde estaría cerca del empate en uno de sus ataques. Donde Lugo metió un terrible buscapié que ninguno pudo empujarla. Era una chance clara de gol. Pero aún así Belgrano no podía defender las pelotas paradas de los locales. Siendo muy vulnerables en el juego aéreo donde Zitanich haría el 2 a 0. Pero en posición adelantada quedando anulado. Pero ya volvía a avisar la academia. Y tras un segundo tiempo muy trabado donde Belgrano no pudo dañarlo. Racing aguantó y antes de que termine el partido intentaría Cristaldo. Que se mandó solo encarando en soledad a los defensores de Belgrano. Y metió un remate que pasó rozando el palo. Aún así final del partido. Enorme victoria para Racing en un partido muy duro. Donde supo aguantar y sumar los 3 puntos. Contra un Belgrano que lo intentó pero no pudo. Complicándose aún más en el promedio. ¿Vos qué opinás? ¿Qué te pareció el partido? ¿Quién se lo merecía ganar para vos? ¿Y crees que Racing salga campeón? Y Belgrano, ¿pensás que va a descender o se salva? Decímelo en la caja de comentarios Lugar del Debate. Donde tu opinión es la que más importa. Y no te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Y si querés ver el fútbol argentino, te recomiendo descargar Now Express. Para disfrutar al máximo del deporte desde cualquier lugar donde estés. El link te lo dejo en la descripción. Mi nombre es Joaco y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y... ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!